Música Sé que buscas a alguien que te vuelva a enamorar ¿Y qué tal? Nosotros somos R7 Estamos aquí para darle las gracias por el apoyo a toda la gente que ha apoyado a R7 Y que estén bien pendientes ahí en las redes sociales, en el Facebook, ahí en el YouTube Estamos a punto de sacar el nuevo material Claro que sí, gracias a toda la gente de aquí de León, Guanajuato que nos ha apoyado como siempre De verdad, estamos muy agradecidos con todos ustedes Y nosotros somos R7 No te confundas, ánimo Valorar lo que tenías para dar Y voy buscando una lady como tú la quieras Y quiero que te enamores como estoy yo de ti Aunque se llena de flores sin tu nombre escribir Mil canciones de amores para que pienses en mí como yo pienso en ti ¡Sup! 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 ¡Y el grito de las mujeres! ¡Sup! 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 ¡